hola qué tal mis amigos fraganceros cómo estamos bien híjole calor húmedo 35 grados centígrados me puse mi camisita de lino mis lentes oscuros y aquí andamos de rol un poquito por las calles y es increíble este calor pero mira dos cosas que voy a recomendar la primera de ellas a cielo de armar se queda contigo buenos cumplidos muy económica una salida bellísima frutal pero con unos dulces hermosos que la verdad te van a dejar miles miles de cumplidos sí pero si no lo quieres tan dulce te recomiendo luce la verdad súper económica con unas notas bastante acuáticas imagínate andar en el en un barquillo por allá por las playas paradisíacas de centroamérica o imagínate en una alberca echarte un chapuzón y sales de la alberca y todavía sigues oliendo pues a esto bueno es a brusel de náurica la verdad bastante económicas las dos y bueno yo me quedo con los dos pero aquí los cumplidos bien importante y bueno te veo luego yo sigo manejando esto un saludo un saludo